Y el Ministerio de Cultura amplió el cupo para los cultores del municipio de Arauca. Hasta el 14 de septiembre tienen plazo para que se inscriban. El Ministerio de Cultura aprobó para el municipio de Arauca un beneficio económico periódicamente para los cultores de esta localidad. Los cultores deben tener hombres 62 años y mujeres 57 años. Es un beneficio económico periódico que ha aprobado el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura y por el comportamiento del municipio de Arauca y unos municipios referentes a nivel nacional, el presidente Duque ha decidido ampliar para estos municipios hasta el 14 de septiembre la vinculación de estos cultores. Es de resaltar que son cultores hombres mayores de 62, mujeres mayores de 57, que hayan hecho algún beneficio o hayan replicado o creado el beneficio cultural de cada uno de los territorios. Entonces, esa es la buena noticia, son beneficios económicos periódicos, esto se hace a través de colpensiones. El Ministerio de Cultura le asignará 300 mil pesos bimensuales a estas personas. Son aproximadamente 300 mil pesos bimensuales que va a recibir cada cultor con la opción de que sean incluidos dentro del beneficio presidencial que es a través de Colombia Mayor. Colombia Mayor también da un beneficio aproximadamente de 300 mil pesos y por eso nosotros queremos que todos nuestros cultores, esas personas que de alguna manera u otra mantienen nuestra tradición cultural, tanto del chimó como de la parte gastronómica, de la parte plástica, tallado en madera, bailadores de joropo, intérpretes de cualquier manifestación cultural de nuestro municipio, se vea beneficiado de este beneficio económico. Los cultores del municipio de Arauca deben de acercarse a la oficina de cultura y llevar los siguientes documentos. Primero que todo acercarse a la oficina de prensa, cultura y turismo del municipio, traer copia de la cédula ampliada 150, también tienen que venir con copia del CISBEN, si no nosotros desde la oficina lo descargamos, lo relacionamos, tiene que ubicar una certificación que nosotros hacemos el puente con asociaciones, corporaciones o fundaciones, como lo son Avenida Ciudad Arauca, como lo son Artes Arauco, como lo es Azafol, que ellos den fe realmente de que estas personas han participado de esta gestión cultural. Según el asesor de cultura municipal de Arauca, existen dos modalidades para poder acceder. Existen dos modalidades, creadores o promotores, hemos encontrado mucho creador en Arauca, la verdad les quiero decir que es muy importante y hacia donde se ha enfocado nuestro alcalde, Benjamín Socahuys Hermeño, es a rescatar y dejar de ser invisibles a estas personas a través de un beneficio como lo es el beneficio económico periódico. El plazo para suscripción es hasta el próximo 14 de septiembre del presente año.